Vamos a seguir hablando un poco de política con Hernán y yo le quería preguntar de economía porque él además de saber muchísimo lo explica muy bien y es muy claro para preguntarle. Hernán, ¿en qué situación económica está hoy nuestro país? La economía argentina está muy sólida, la verdad que tiene más de 33 mil millones de dólares de reservas. Recién en los anuncios se hablaba del aumento del consumo del programa, de la evolución del programa Hora 12. En términos de demanda agregada, la evolución tanto de la inversión, digo, del consumo ha sido correcta. Quizás el componente más complicado son las exportaciones que obviamente dependen de la evolución de la economía en el resto de los países, particularmente en el caso de la Argentina de Brasil y esto evidentemente nos afecta. La Argentina ha tenido una política desde hace rato de buscar nuevos mercados, no solo China y Rusia sino Vietnam. Bueno, infinidad de países que ha ido intentando incorporar para darle más dinamismo a las exportaciones pero en términos generales es una economía muy sólida que a partir también de la decisión del gobierno junto con el Banco Central de facilitar los créditos a las pymes, entre otras cosas, han ayudado a potenciar, a consolidar, diría, este proyecto económico que se sustenta en la producción y el trabajo esencialmente. ¿Qué va a pasar en la próxima Argentina a partir de que asuma el próximo presidente? ¿Revienta todo? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa? Hay como una cierta especulación quizás de algún sector de tratar de imponer esa sensación, ¿no? Bueno, hoy estamos viendo lo que es la situación en Grecia y por qué hago este comentario porque en Grecia casualmente a colación del referéndum también intentan meter miedo de qué puede pasar en ese caso si se votaba el no. La realidad que, de nuevo, la economía está sólida. En este proceso, vinculado al proceso electoral, hay operaciones tendientes a generar miedo digamos vinculado justamente a la elección de quién va a ser el próximo presidente y en esto se disputan de nuevo lo que charlábamos antes, intereses. Hay algunos en la Argentina que están muy incómodos con este proyecto político y económico que han entendido a partir de que esta fórmula se ha consolidado, la de Scioli y Zanini han entendido que este proyecto tiene continuidad y evidentemente y sobre todo de manera mediática pretenden mostrar o transmitir algún temor. La realidad es que en el transcurso del año pasado las problemáticas vinculadas a la economía estuvieron justamente relacionadas con operaciones económicas. Yo ahora me acuerdo, el programa Procreauto, cuando se tiró el Procreauto las concesionarias y algunas empresas fabricantes de autos pretendieron quedarse con el subsidio, se acuerdan, todo el conflicto que hubo el contado con liqui que finalmente terminó con la salida del presidente del Banco Central de aquel momento todas las operaciones vinculadas a la retención de la cosecha todas tendientes a generar malestar económico, a generar conflicto y preocupación en la sociedad a generar una relación que a veces a partir de lo que ha vivido la Argentina es casi directa de que la evolución de la economía depende cómo está el dólar y entonces también un montón de cuestiones en la tapa de los diarios de que el dólar blue crecía cosas que se han visto en estos últimos días también y que no tienen que ver con la evolución real de la economía sino con actitudes, operaciones, decisiones, opiniones de algunos actores que lo que quieren es que esto se modifique y obviamente de cara a la sociedad lo que intentan es generar temor. Pero ¿cuánto vale el dólar hoy en Argentina? Porque al dólar oficial podés comprar una cantidad nada más al dólar blue también estás pagando un precio que se ha visto que hay gente que ha comprado por ejemplo en enero un dólar blue que hoy ha perdido dinero entonces ¿cuánto vale el dólar? El dólar fue la peor operación ha salido en estos últimos días una noticia no me acuerdo si en el diario Página 12 que ha sido la peor inversión en el último tiempo el dólar oficial y el dólar blue en el orden del 10% y cuando uno va al plazo fijo está en el 25% con lo cual la verdad que invertir en el dólar no es para nada negocio comprar dólar blue o ilegal es ilegal está fuera de las operaciones de mercado y lo que sucede es que a veces se asocia en nuestro país la imposibilidad de comprar dólares con algún condicionante y en realidad la limitación para comprar dólares está vinculado a la capacidad que uno tiene de comprar dólares es decir, si yo tengo posibilidad de comprar X cantidad de dólares según mi sueldo puedo ir evidentemente y comprarlos no al mismo precio del oficial porque lo que se tiende o lo que se intenta es que se promocione la actividad económica no guardar los dólares en el colchón esta es la decisión, esto está claro y además a mí me parece realmente correcto es más, yo soy un defensor de las políticas de control de divisas porque en nuestro país, en una economía que está en vía de desarrollo que pretende industrializarse que ha hecho mucho para industrializarse y donde los dólares en particular son un insumo muy importante y escaso hay que cuidarlos por lo tanto, cualquier decisión política tendiente a cuidar esos dólares me parece correcta